¿Qué es lo que se llama molécula? Decidimos llamar molécula esto porque aspiramos a que las personas que nos gusta y nos mueve la dosa no seamos átomos sueltos, sino moléculas, que cuando se juntan ocurre algo más que la suma de las dos. Entonces en este proyecto que llamamos molécula no solo estamos carteránsito, sino que tenemos derivados a la fundición, que iba a hospedar justo estos días a una compañía canadiense y también al Teatro Baracaldo que acogió la primera proyección de las películas. Molecula es la primera parte de algo que hemos generado conjuntamente y es, nos brindan la oportunidad básicamente porque fueron las primeras a conocer este proyecto de un convenio en el Quebec-Euskadi, que tiene como objetivo y por eso nosotros también entramos, es importante, el intercambio. Es muy básico el intercambio. Nosotros invitamos aquí en el espacio compañías canadienses, como Quebec West, más bien, y el gobierno vasco después de hacer una selección que se gestionó y se gestó el año pasado. Claro, todo esto se va a alargar un poco porque por el COVID hay que estar en un año de la una. Pero en principio este año tenían que haber estado ahí cuatro compañías vascas y por lo menos de los ambas que son los colectivos. Lleva Guerrero, Ucai, La Gua y Rosa Música. Exactamente. Entonces, en realidad todo este juego que el gobierno vasco genera para que todos los elementos culturales, industriales, artísticos y demás tengan un cruce con la otra orilla, con la otra parte del Atlántico, tenga este reflejo. En este caso, ellas generan más el contenido de intercambios, encuentros, especialistas e imágenes y desde la fundición se llevan más a cabo lo habitual que es la presentación de compañías y los talleres. Y como ya os he dicho, se ha anulado, se ha tenido que anular por las cuestiones de movilidad, COVID, países, viajes, etc. Esperamos que esto va a tener continuidad efectivamente el año 21 con otras compañías y con otros contenidos. Pero bueno, finalmente este año va a quedar... Gracias.